Una de la tarde en punto, 13 grados en la capital, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tarde, en una jornada en donde el balance COVID ya ha dejado, lo dijo la Autoridad de Salud, más de 12.000 casos de COVID en las últimas 24 horas, el número más alto en los últimos tres meses. Pero vamos a partir con el tema del fin de semana largo, para algunos fin de semana largo. Las autoridades ya preparan las medidas preventivas ante un nuevo fin de semana largo, donde se espera que salgan más de 400.000 personas desde la capital. Todos los detalles a esta hora con Pamela Araya desde el terminal de buses. Pamela, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, y el terminal de buses es el lugar preferido por miles de personas que van a aprovechar estos días para poder ir, por ejemplo, a ver a sus familias, porque sabemos que hay un interferiado y algunos pueden tomarse los sándwiches, bueno, algunos no, pero aquellos que tienen la suerte han podido planificarse para viajar. Y yo les decía que el terminal de buses es muy importante, porque claro, siempre se cuentan los vehículos que salen desde cada punto, pero el bus es un medio de transporte que moviliza a muchas familias en todo el territorio nacional. Y de hecho, según lo que dijo el Ministerio de Transportes, al menos desde la región metropolitana, 7.412 salidas de buses son las que se van a registrar durante estos días. Esto significa que son cerca de 330.000 pasajeros, lo que es un 60% más que un fin de semana normal, es decir, un 60% más, más del doble que el fin de semana pasado. Es por eso entonces que nosotros hemos venido a palpar cómo está la situación ahora, hay que decirles a la gente, por ejemplo, hicimos ahí un recorrido cortito, preguntamos si es que había pasajes, la verdad es que siempre es más fácil viajar en la noche para esta noche a Concepción, a Temuco y a otras ciudades están agotados. Y hay un ejemplo que me llamó bastante la atención, preguntamos por un pasaje a Concepción, en una empresa, un semicama está a 27.000 pesos, porque ahora las buses tienen estos asientos que son semicama, cama, cama plus, bueno, el semicama viene siendo prácticamente el básico 27.000 pesos, así que quizás es mejor correr un poquito más y viajar un sábado. Pero, claro, eso es lo que pudimos averiguar nosotros, pero también conversamos con algunos de los pasajeros que están esperando acá, cómo les fue, encontraron o no, pasaje, qué van a hacer. Este fin de semana vamos a revisar lo que nos dijeron. Está elevado un poco el pasaje, porque de allá me costó 10.000 para acá y ahora me costó 15.000. ¿15.000 a Chillán? A Chillán. No, es que no encontré pasaje en los buses habituales que viajo, tienen pasaje mañana, y tuve que viajar en otro bus, y me salió 20.000 pesos, pero individual. Bueno, y aquí en el terminal de buses también, a propósito de aquello, se hizo una fiscalización, porque se van a estar tomando narcotes, alcotes, además que se están revisando todos los buses que tengan las condiciones, porque obviamente si tienen un cinturón de seguridad malo, si no tienen quizás un neumático de repuesto, eso pone en riesgo a las personas y no pueden salir. Estuvieron varias autoridades acá en este terminal sur, hablamos con algunos de ellos, el Ceremi de Transporte, también el director del Senda, del Conocet. Vamos a escuchar algunos detalles importantes que nos dijeron. Para este fin de semana de Argo en particular, tenemos un refuerzo. Ese refuerzo consiste en 4.300 fiscalizaciones más, las cuales empezaron hoy día. Al evento, lo más importante es destacar que ya tenemos tres buses retirados. Estos tres buses es por incumplimiento de documentación y fallas técnicas. Efectivamente, y para estos dos próximos fines de semana, lo que hemos hecho es reforzar en un 20% nuestro programa de tolerancia cero. Esto implicará 50 operativos a lo largo del país y más de 5.000 controles que esperamos que se practiquen a las personas, para sacar de circulación a personas que toman la mala decisión de tomar alcohol o consumir alguna droga y conducir algún vehículo. Bueno, es un trabajo que siempre está en manos de carabineros y ellos también han hablado respecto de esta salida. La fiscalización, pero también cómo va a estar la situación en las carreteras. Se esperan más de 425.000 vehículos. Hay que multiplicar a veces por cuatro los integrantes de estos autos. Y ellos estarían saliendo entonces durante estas horas que ya están en desarrollo. Y es por eso que llaman a tener cuidado, porque hay más de 800 personas, 800 personas que han perdido la vida por accidente de tránsito. Lo cierto es que además, desde ese punto de vista, en el Ministerio de Obras Públicas se tomaron una medida. Porque hemos visto estos tacos kilométricos que se generan para los fines de semana largo. Pues bien, si se demoran dos horas o más, se les ha instruido a todas las concesionarias a levantar las barreras. Vamos a escucharlos a ellos también. A contar del día de hoy está proyectado la salida de 425.000 vehículos aproximadamente desde la región metropolitana a distintos lugares del país. Un dato importante y con la finalidad de poder sensibilizar a la gente, hasta el día de ayer, más de 850 personas fallecidas en accidentes en el tránsito. Se genera una congestión de más de dos horas. En conjunto, entre carabineros, el Ministerio de Obras Públicas y las delegaciones presidenciales puedan tomar medidas como determinar desvíos de los vehículos en rutas anexas, romper las medianas, que son las barreras que dividen una ruta en un sentido y en otro, para poder sacar los vehículos que puedan estar en esa situación. Ahora. Interrumpimos la información para ir al centro de Santiago, donde un hombre fue asesinado a balazos. Fabián Collado con más información. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Avenida Santa Rosa, Santiago Centro, donde un hombre de 34 años, de nacionalidad peruana, fue asesinado por motochorros, al parecer. Ustedes van a ver las imágenes de las cámaras de seguridad. Como llegan estos delincuentes, se ingresan hasta el interior de un local comercial que está ubicado acá a la altura de Maule. Se trata de una hojalatería. La verdad que este sujeto no tiene absolutamente nada que ver. La víctima, estamos hablando, y ocurre este homicidio. Vamos a conversar con el mayor Marco Amóndez, de la Cuarta Comisaría de Santiago, para que nos entregue más detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cerca del mediodía se registra un hecho de violencia en Santiago Centro, donde una persona ingresa a esta hojalatería, indicando que había unos sujetos que lo querían asaltar. Pasado unos segundos, ingresa una persona de género masculino, y efectúa al menos cinco disparos a esta persona, ocasionando la muerte y posteriormente huyendo del lugar. Se logró verificar a través de las cámaras de videograbación, que se tratan de dos personas que se desplazaban a una motocicleta, donde el pasajero desciende y efectúa los impactos balísticos, generando la muerte de esta persona. Lo decíamos, al parecer no tiene la víctima absolutamente nada que ver con estos recintos comerciales. No era conocida la víctima. Según la información preliminar que se ha recopilado hasta este minuto, no tendría ninguna relación con los locatarios. Sin embargo, se continuarán con las diligencias de investigación para verificar si existe alguna vinculación en relación a ello. No, tampoco es del sector. Usted nos comentaba que registra un domicilio lejano acá. Sí, efectivamente. Al realizar el análisis, esta persona no cuenta con antecedentes penales, se encuentra en situación regular en nuestro país y tendría residencia en la comuna Estación Central. ¿Se investiga asalto también un posible ajuste de cuenta? Bueno, en relación al móvil de delito, se barajan diferentes hipótesis. Sin embargo, todas serán dilucidas durante el proceso investigativo. Es una de ellas que efectivamente no se descarta, pero debemos recopilar toda la evidencia científica, física y biológica con el objeto de poder establecer si es que efectivamente es un ajuste de cuenta u otra situación. ¿Se sabe si es que estaba siendo seguido desde cuadras anteriores? Bueno, actual minuto continuamos verificando las videograbaciones. Esta persona ingresa y manifiesta que lo querían asaltar. No tenemos la información general, si es que lo venía siguiendo de otro sector, pero son las diligencias que estamos realizando en este minuto para poder establecer cuál fue la dinámica general de este hecho de violencia y poder posteriormente entregar todos esos antecedentes al Ministerio Público. Mayor Marco Bamón, desde la Cuarta Comisaría, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Entonces, peritajes que están en desarrollo por parte de carabineros al interior de esta hojalatería que está ubicada en Maule, a la altura de Santa Rosa, donde es bien concurrido acá, sobre todo el transporte público que va en dirección hacia el centro de Santiago. Y es como ustedes están viendo en las imágenes de las cámaras de seguridad que se genera. La persona, la víctima, ingresa rápidamente hasta el interior. Habían dos personas, dos trabajadores que estaban justo a las afueras de la hojalatería y les alcanza a pedir auxilio, ayuda, le estaba pidiendo que lo resguardaban porque supuestamente lo querían asaltar. Alcanza a ingresar y es ahí cuando en escena se puede observar cómo por la avenida Santa Rosa aparecen dos sujetos en motocicleta. Uno de ellos baja inmediatamente, es ahí cuando ingresa hasta el interior, percuta estos cinco disparos, quitándole la vida de manera automática. Y luego se da a la fuga en dirección desconocida. Se está investigando lo de las custodias de cuentas. Y esto es lo que nuevamente, Andresa, llama la atención y que nuevamente lleva a recalcar las posibles modificaciones que se pueden hacer en torno a los sujetos que están en motocicleta. Porque hay muchos asaltos, muchos motochorros que lamentablemente han protagonizado hechos delictivos estando acompañados como sale en las imágenes de las cámaras de seguridad. Situación que está siendo investigada entonces por parte de carabineros y vamos a revisar otros hechos de la jornada. Nos trasladamos a Cerrillos. Presten atención a las imágenes que ocurren ayer cerca de las 5 de la tarde. Avenida Aeropuerto a la altura de Manutara. Ustedes van a ver este grupo de delincuentes armados los cuales estaban intimidando a una víctima y posteriormente una sub de color blanco que arranca del lugar. En esa iba un grupo de delincuentes los cuales incluso percutaron disparos en contra de la afectada la cual, ¿qué es lo que hizo? Retrocedió para poder frustrar esta encerrona. Afortunadamente salió ilesa, pero de todas maneras los delincuentes antes de arrancar percutaron varios disparos en su contra. Ninguno de ellos llegó encerrona que se vio frustrada. De hecho, se investiga la banda que iba al interior de este vehículo con también sujetos en motocicletas. Vamos a revisar más declaraciones de allá de la comuna de Cerrillos. Y acá se escucharon disparos y trataron de asaltar a la... quitarle la camioneta y le dispararon incluso atrás del vidrio del conductor. Atrás. Bueno, mientras la víctima se dirigía a su domicilio fue interceptada por cuatro antisociales los cuales estaban proyectos con armas de fuego cortas. Los cuatro se encontraban con capuchas los cuales intimidan a la persona. Sin embargo, esta, al intentar frustrarlo propinan cuatro disparos y al hacer un movimiento la víctima para poder evadir los disparos esta no resulta lesionada. Situación, entonces, que está siendo investigada por carabineros para poder ver que se trata de bandas especializadas a realizar encerronas en este sector que se ha visto afectado lamentablemente por la delincuencia en la comuna de Cerrillos. Nos trasladamos ahora a Lo Prado donde un conductor de aplicación nuevamente fue víctima de la delincuencia y nuevamente se repite el patrón común de este tipo de delitos. Adolescentes protagonizando estos asaltos entre 13 a 17 años cinco delincuentes los cuales solicitaron el servicio inmediatamente al conductor va para poder recibir los sellos a bordo del vehículo y al poco andar lo intimidan con armas de fuego. A la altura del sector de calle Buendegala con el pasaje Puerto Rico lo obligan a descender del automóvil y ahí se apoderan de este para darse a la fuga. El conductor afortunadamente estaba en buenas condiciones de salud realizó la denuncia entre carabineros de la 44ta Comisaría de Lo Prado y por lo mismo es en la avenida Dorsal donde mediante estos patrullajes que estuvo realizando la policía uniformada logró capturar a esta banda a todos adolescentes entre 17 a 13 años y vamos a realizar mayores antecedentes. Una persona fue víctima del robo de su vehículo por parte de cinco menores quienes lo intimidaron con armas de fuego. Luego de dar aviso Carabineros se trasladó rápidamente al lugar y con las características entregadas por la víctima logró la detención de los cinco menores la recuperación del vehículo sustraído y la incautación del arma de fuego y el arma blanca utilizada para el delito. Banda que no era su primer delito porque en la mañana de ayer también en Lo Prado habían robado una Ford de un alto valor comercial a una víctima que iba transitando en las inmediaciones. Vamos a revisar otro de los hechos que nos tienen muy preocupados este macabro hallazgo por parte del dueño de una parcela allá en San José de Maipo todo esto en el camino al volcán. Le parece extraño que los perritos estaban jugando mucho estaban ladrando además de eso con un objeto extraño. Sala a ver lo que sucedía se trataba de una cabeza de un cuerpo humano pues bien por lo mismo inmediatamente llamó a Carabineros para poder denunciar esta situación y posteriormente la Fiscalía Metropolitana Sur determinó que fuera la brigada de homicidios sur quien estuviera realizando los peritajes de rigor para poder esclarecer estos hechos o fundamentalmente cómo había fallecido la persona quién es de quién se trata y además dónde está el resto del cuerpo humano. Pues bien por lo mismo los restos que fueron hallados durante la noche de ayer fueron derivados hasta el servicio médico legal y durante esta mañana continúan trabajando los equipos investigativos para poder identificar a la persona y fundamentalmente encontrar el resto del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque acá hay varias teorías que se podría haber quitado la vida por ejemplo de que era una persona que podría haber sido asesinada. Pues bien todas esas interrogantes se van a dilucidar luego de esta investigación que está desarrollando este equipo de la PDI. Revisemos declaraciones. Por antecedente de la persona y dueño del inmueble señala que su perro llega al patio interior del domicilio con un objeto que le llama la atención y él da cuenta a personal de carabineros del sector. Estamos trabajando en determinar en primer lugar a quien pertenece en este caso la cabeza encontrada estamos trabajando con la brigada de homicidio de la policía de investigaciones pero también se están haciendo un análisis en nuestras bases de datos y de la policía respecto a las presuntas desgracias que han habido en el último tiempo en el sector. Ya se encontró esa menta humana lamentablemente para esa familia no eran sus familiares pero otra familia también se vio favorecida con el hallazgo y ahora se nos avisa de que se encontraron nuevamente partes del cuerpo de una persona. Bueno, de todas maneras hay varias denuncias por presunta desgracia en el cajón del Maipo ahí se está evaluando cotejando los diversos datos y además en qué condiciones perdieron la vida aquellas personas para poder ver y hacer el macho si es que se trata de las usamentas que fueron encontradas durante las últimas horas y también el resultado de los equipos investigativos por parte de la PDI durante esta jornada que han estado realizando diversas labores ahí en ese sector de la región metropolitana. Nos trasladamos ahora a Lo Prado un grave accidente de tránsito que terminó con una mujer fallecida y todo esto en medio de una persecución policial esto obligó obviamente en general Bonilla la suspensión del tránsito mientras la brigada de homicidios estuvo desarrollando peritajes pero comenzó en estación central ya que la mujer quien lamentablemente falleció habría ingresado a robar hasta un minimarket de la Villa Portales ahí en la calle Las Oforas es en ese lugar donde se habría generado la alerta a carabineros y por lo mismo se genera este seguimiento por parte de la policía uniformada ella se da la fuga persecución policial que concluye en general Bonilla con Neptuno donde perdió el control del vehículo y terminó chocando frontalmente en contra de un árbol la ambulancia llegó para poder prestar los primeros auxilios pero lamentablemente se encontraba sin signos vitales había perdido la vida de todas maneras la brigada de homicidios es quien está trabajando con el fin de poder esclarecer este caso en un 100% ver el trayecto que realizó en esta persecución policial y también las imágenes que son concluyentes sobre todo según lo que nos comentan del robo al interior del minimarket vamos a revisar declaraciones se produjo un asalto a un minimarket por esa razón Carabineros rápidamente reaccionó llegó al lugar advirtiendo la presencia de un vehículo los cuales al ver la presencia policial rápidamente se iban a la fuga huyendo por distintas arterias de la ciudad de Santiago fue en ese momento que al llegar aquí a la comuna de estación de Loprado el vehículo por circunstancias que se desconocen perdió el control perdió el control impactando de lleno en un árbol debido al impacto resultó con lesiones fatales lamentablemente falleció además se está evaluando si es que estaba con otros sujetos circulando esta mujer cometiendo este robo en la comuna de estación central que concluyó lamentablemente con su vida en medio de esta persecución policial con carabineros en la comuna de Loprado Neptuno con General Bonilla cerramos nuestro despacho Andrés respecto a esta situación acá la hoja latería que está ubicada en el centro de Santiago en Santa Rosa con calle Maule donde en las imágenes de las cámaras de seguridad ustedes pueden observar y si es evidente cómo llegan estos sujetos en motocicleta uno de ellos se baja y va inmediatamente hacia el interior ¿para qué? para poder asesinar a este ciudadano peruano de 34 años a quien previamente había solicitado auxilio que lo estaban siguiendo que lo iban a asaltar según lo que le dijo a los trabajadores de este lugar pues bien es una de las interrogantes que está buscando ilusificar carabineros a quien está desarrollando labores investigativas con el fin de poder atrapar a estos delincuentes atrapar a estos homicidas y además de eso lo comentamos hay muchos motochorros que están circulando en las calles de todo nuestro país cabe recalcar la legislación que están tratando de adaptar poco a poco que hay ideas con el fin de poder asegurar restricción por ejemplo de dos personas al interior de las motocicletas porque lamentablemente hay muchos sujetos delincuentes que se están aprovechando de estos motochorros que están asaltando e incluso asesinando personas como lo que ocurrió acá en el centro de Santiago Javier Collado muchas gracias por la información muy buenas tardes cambiamos de tema el subsecretario del interior Manuel Monsalve anunció la desvinculación del abogado del ministerio del interior que no presentó oportunamente una acusación en el marco de la causa por el asesinato del suboficial de carabineros Francisco Benavides en la Araucanía Monsalve calificó la ausencia del abogado como una falta inexcusable pero el profesional quien asegura se enteró por la prensa se defiende argumentando razones de salud Ricardo Campos nos cuenta todos los detalles desde la Araucanía Roca buenas tardes si que tal Andrés como te va a ti y a todos en sus casas muy buenas tardes inexplicable para algunos sobre todo para la esfera política local en la región de la Araucanía lo que ha acontecido con el abogado imágenes en exclusiva que usted está viendo en pantalla a esta hora de la tarde del momento justo de la salida de Luis Martín Espeso después de 8 años el ministerio del interior contratado en abril del año 2014 en el segundo gobierno de Michel Bachelet un abogado de trayectoria del ministerio del interior en la intendencia de la Araucanía en ese tiempo ahora en la delegación presidencial que sin embargo hoy está en el ojo del huracán siendo despedido diciendo además a través de los medios de comunicación en exclusiva que se enteró a través de la televisión de su desvinculación del ministerio del interior todo tras las declaraciones del subsecretario del interior Manuel Monsalve que sucede en este caso que ha generado tanta repercusión política casi todos los políticos de todas las bancadas de todos los partidos de la región de la Araucanía han reaccionado incluso desde fuera de la región aquí hay una acción legal que no se presentó había plazo para el 13 de junio recién pasado para presentar esta acción legal una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por parte del gobierno para hacerse parte también en esta causa en el caso del suboficial de carabineros Francisco Benavides quien recordemos fue asesinado a balazos a tiros al interior de la comunidad al interior de las comunidades mapuche allí en un camino a Curaco esto en la comuna de Coyipuy en la provincia de Mayeco en la región de la Araucanía eso en mayo del año 2021 cuando él recibe un disparo certero cuando iba en una tanqueta en este caso hay una investigación que lleva a cabo el ministerio público y el plazo vencía el 13 de junio para que el gobierno como es costumbre se haga parte también con una querella criminal como querellantes en la causa o bien también apoyar la acusación que presentaba el ministerio público ninguna de estas dos pasó pues ese documento no se presentó quien debía hacerlo era este abogado Luis Martín Espeso con 8 años de trayectoria en la intendencia de la Ucranía y ahora en la delegación presidencial con 3 gobiernos a cuestas en sus hombros como parte del equipo jurídico de la intendencia en esos años finalmente no se presentó él dijo en un oficio que envió además para justificar que no haya presentado este documento dijo haber estado con problemas médicos haber salido a comer el mismo día o días antes algo que le cayó mal aparentemente dijo que no estaba en condiciones de poder redactar este documento eso fue lo que él ha señalado y además que se enteró a través de la televisión que estaba siendo desvinculado de sus labores como asesor jurídico como parte del equipo jurídico de la delegación presidencial aquí dicen los políticos en gran parte de la región de la Ucranía que hay responsabilidades compartidas que también hay una responsabilidad política según han señalado algunas bancadas políticas de este sector acá en la región de la Araucanía aquello tendrá que determinarlo entonces usted en casa quien finalmente tuvo la responsabilidad o no si hubo responsabilidades políticas o solo del abogado que hoy está despedido veamos lo que dijo en exclusiva Luis Martín Espeso justamente cuando salía de su oficina que además está al lado de la del delegado presidencial Raúl Alar en la Araucanía sorprendente las vías como debo enterarme de la eventual desvinculación porque durante el transcurso de la mañana se me había enviado un oficio ordinario reservado que informara las razones de esta situación de eventual incumplimiento de la presentación de un escrito en ese contexto me encontraba trabajando en aquello exponiendo los antecedentes médicos y una serie de circunstancias y me traigo a través de medios de comunicaciones y redes sociales de esta declaración desafortunada del señor Monsalve me parece que un gobierno que aboga por los derechos humanos el respeto a las personas y me haya la decisión que pueda ser correcta o incorrecta de respetar la forma no hay ningún tipo de equivocación acá lo que ocurrió fue una situación que está en el concepto de entorpecimiento fuerza mayor que está motivado por temas de salud que oportunamente acreditaré que tiene una patología de base que sufro y que muchas veces sufriéndola postergué mi salud en pos del trabajo para este servicio público bueno declaraciones frescas esto pasó hace minutos nada más en la mañana al mediodía acá en Temuco en pleno centro de la capital de la Alucanía fuera de la delegación presidencial del edificio del gobierno regional con un abogado que efectivamente representó al gobierno en muchísimas causas también que presentó diversas querellas en otros casos también de digamos muy de casos que se han generado en la región de la Alucanía con connotación pública ¿no? Finalmente lo que dijo el abogado es que se enteró a través de la televisión ¿cuáles fueron las declaraciones a las que se refería el abogado? fueron las entregadas por el subsecretario del interior Manuel Monsalve temprano en la mañana en La Moneda veamos lo que dijo solo decir el ministerio ha tomado decisiones administrativas respecto a eso nos parece una falta inexcusable por lo tanto el ministerio ha tomado la decisión de desvincular al abogado que cometió un error que nos parece inexcusable Palabras del subsecretario del interior respecto de este caso ha hablado también el abogado de todo este tema es una situación que ha generado evidentemente repercusiones políticas también han hablado diversos parlamentarios aquí hay un documento que nos entrega finalmente una querella que imposibilita ahora al gobierno de hacerse parte de este caso de la muerte del suboficial Francisco Benavides en mayo del año 2021 un caso muy mediático donde recibe un disparo por lo demás cuando iba en un procedimiento policial en el sector curaco de la comuna de Coyipuy y la provincia de Mayeco en la región de la Araucanía un tema que evidentemente afecta a carabineros pues es uno de sus trabajadores uno de los uniformados que iba en la tanqueta cuando recibe este disparo y aquí hay un caso en una situación bastante inédita donde el gobierno no se haría parte en la investigación no se haría parte con una querella con una acción legal por una falta aparentemente administrativa según ha señalado el propio subsecretario del interior Monsalve veamos declaraciones también que han surgido en torno a este tema es lo mínimo que se podía hacer me parece una irresponsabilidad gigantesca sobre todo en un tema tan sensible como es el asesinato de un carabinero cuando se golpea de esa manera el alma del chileno que son nuestros carabineros no se puede improvisar ni cometer errores yo creo que todo funcionario público tiene derecho a poder establecer su descargo y si la situación la merita conforme a los antecedentes bueno habrá que desvincularlo pero de buena primera creo que más aún viendo la situación que se está viviendo en la región de la Urcanía hay que tener ojo con ese tipo de cosas no le echemos la culpa al abogado solamente porque en el fondo es re fácil cortar el hilo por lo más delgado ahí el responsable político es el delegado el delegado presidencial y este no es el primer error que comete el delegado presidencial parte de las reacciones políticas en este caso diversos parlamentarios de la región de la Urcanía que opinan y tienen su apreciación respecto de las responsabilidades si son políticas o son responsabilidades solo del abogado al no presentar este documento una querella ahora el gobierno no sería parte en esta causa en la que fallece un carabinero en mayo de 2021 de un disparo en un procedimiento policial en la comuna de Coyipuy en la provincia de Mayeco acá en la Araucanía en la macro zona sur por lo tanto finalmente termina con la desvinculación además de este abogado ocho años en el gobierno en la intendencia de la Araucanía en el segundo gobierno de Michel Bachelet contratado en abril del año 2014 y se va de esta manera como usted ve en imágenes con personas ayudando a sacar de esa oficina que queda al lado además de la oficina del delegado presidencial Raúl Alar quien por lo demás todavía no ha entregado un enunciado público todavía no se refiere públicamente a este caso esa declaración debería llegar en los próximos minutos para saber también qué es lo que piensa el delegado presidencial el representante del gobierno de la región de la Araucanía o si preguntó tal vez o si conversó con el abogado respecto a este documento horas antes a que se venza el plazo bueno finalmente los dardos están siendo apuntados por parte de la esfera política de parlamentarios de la Araucanía incluso a Raúl Alar el delegado presidencial respecto a alguna eventual responsabilidad política si estaba o no al tanto de que se iba a entregar este documento lo que vemos hoy día es que sale un abogado de 8 años trabajando en la intendencia antiguamente y ahora en la delegación presidencial con todas las cosas en la mano con todo lo que tenía en su oficina despedido por el Ministerio del Interior al no presentar esta acción legal una querella criminal con la que el gobierno se hacía parte para poder entonces estar ahí al tanto y también en los tribunales en este caso tan mediático de la muerte del suboficial Francisco de Navides en mayo del año 2021 acá en la región de la Araucanía veremos que otras repercusiones va a tener este tema así que vamos a estar muy al tanto respecto de lo que vaya a acontecer en los próximos días y semanas con ahora esta desvinculación del abogado para no presentar esta querella por parte del gobierno sin duda que van a seguir las repercusiones Ricardo Campos muy buenas tardes volvemos a la capital este viernes el gobierno entregó los resultados de los diálogos sociales para la reforma tributaria tras la presentación el presidente Gabriel Boric reiteró su apoyo a la iniciativa asegurando que con ella los ingresos se distribuirán de mejor manera en nuestro país Marían Basso con toda la información Bari también recalcando que esta actividad marca el retorno tras tres días por el tema de la vacuna del presidente Boric a sus actividades presenciales Marían buenas tardes hola Andrés muy buenas tardes así es se supone que el presidente Gabriel Boric iba a regresar a sus funciones acá presencial en el Palacio de la Moneda el día lunes pero sorprendió a todos cuando desde su equipo señalaron que iba a asistir a la moneda justamente para ser parte de la entrega de los diálogos ciudadanos por la reforma tributaria pero no solo para eso porque muy temprano a eso de las ocho y media de la mañana el mandatario participó en la cumbre del G20 donde integra las economías más importantes esa invitación fue extendida por parte de John Kerry también del presidente de los Estados Unidos Joe Biden cuando el mandatario asistió a la cumbre de las Américas en Los Ángeles hace una semana y el mandatario en su intervención en el G20 señaló y recalcó que Chile busca ser un país neutral de carbono neutral ¿no es cierto? y es que es muy importante también el cambio climático hacer frente a los desafíos medioambientales que tiene el país justamente para tener un futuro verde esa fue en resumen la intervención del mandatario en la cumbre del G20 posteriormente a ello dos horas más tarde vimos al mandatario bajar desde su oficina hasta el patio de las Camelias justamente para participar de esta entrega de los diálogos ciudadanos recordemos que el mandatario llevaba tres días fuera del palacio de la moneda eso sí realizando actividades telemáticas desde su domicilio por la molestia que le provocó la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 luego con una virosis una congestión nasal que lo mantuvo alejado de las actividades presenciales pero hoy retorna en un momento muy importante para el gobierno del presidente Gabriel Boric porque recordemos que la reforma tributaria junto con la de pensiones y la de salud son de los tres grandes pilares de su programa de gobierno que comprometió durante la campaña y por ende era muy importante la participación tanto de él como del ministro de Hacienda que ahí mostró cuáles eran los resultados de estos diálogos ciudadanos por la reforma tributaria lo decía el presidente de la república hoy día en la mañana la progresividad la equidad la transparencia y la eficiencia de los recursos fueron los cuatro principios más importantes para todas las personas que participaron de estos diálogos ciudadanos unos que se realizaron entre el 19 de abril y el 4 de junio de este año donde participaron organizaciones sociales personas naturales expertos también donde hubo diálogos también con el empresariado recordemos que en la última gira del presidente Gabriel Boric se invitó al presidente de la confederación de la producción y del comercio Juan Sutil justamente para tratar este tema lo decía el presidente Gabriel Boric hoy día esta reforma no es contra algunos sectores sino que se busca hacer una reforma tanto con los gremios con los empresarios con las personas justamente para que esta se mantenga en el tiempo hizo un llamado también a los parlamentarios a los diputados diputadas senadores y senadoras justamente para que cuando este proyecto ingrese al parlamento entonces tenga un apoyo transversal cuando va a ingresar esta reforma lo decía también el ministro de hacienda el próximo 30 de este mes no es cierto el último día de este mes justamente para iniciar ahí los distintos diálogos en el parlamento y una agenda prelegislativa que comienza el próximo lunes por parte del ministro de hacienda vamos entonces a escuchar las declaraciones del presidente de la república con estos diálogos ciudadanos yo he recalcado de manera insistente también aprendiendo de las experiencias del pasado de que esta reforma tributaria no es una reforma contra alguien es una reforma para Chile es una reforma para un desarrollo más justo y equitativo y vamos a necesitar de consensos importantes para lograrla por eso nos dimos este tiempo de hacer este trabajo de diálogo social ahora viene un proceso de trabajo prelegislativo y esperamos contar con la buena voluntad por cierto de los parlamentarios de todos los sectores políticos para poder sacar esto adelante porque tenemos la profunda convicción de que una distribución más justa de la riqueza le permite a Chile a nuestro país ser un país más integrado más cohesionado y un país que está más cohesionado que es más justo que es más equitativo es un país que puede crecer mejor sí un trabajo que ha liderado desde que inició este gobierno el ministro de hacienda Mario Marcel quien señaló hoy día en la mañana que hay ansiedad ¿no es cierto? que muchos quieren tener esta reforma este texto lo antes posible pero que justamente ahora se inicia el trabajo técnico de esta propuesta que va a ingresar al congreso nacional para tener todos los detalles y poder informárselo a los parlamentarios y parlamentarias y así tener un proyecto robusto con el apoyo de todos y todas justamente para que este se mantenga en el tiempo lo decía también el ministro de hacienda acá lo que se busca es una redistribución de la riqueza mucho más justa y que toda la ciudadanía una vez que se pueda implementar la reforma tributaria como así lo espera el gobierno sepa cada peso gastado en que se gasta y que sea justamente para las reformas más necesarias las reformas a las pensiones y la salud también como ha señalado el ministro de hacienda también dijo algo importante porque señaló que hay algunos proyectos e iniciativas relativas a lo que es la reforma tributaria que se van a presentar posteriormente al 4 de septiembre cuando sea el plebiscito de salida por la nueva constitución justamente para saber si es que hay que modificar o adecuar estas propuestas a una nueva constitución o a la actual vamos a escuchar al ministro de hacienda quizás el camino haya resultado un poco más largo de lo habitual siempre hay gran ansiedad por avanzar en estos temas pero aspiramos a que este proceso sea diferente y que los ciudadanos y ciudadanas perciban que fueron incluidos en la elaboración de una política pública que esperamos que permanezca por varios años de esta forma se legitima el sistema de impuestos y nosotros además quedamos con la tarea de informar más y mejor sobre nuestro sistema y obviamente con el compromiso de invertir bien cada peso adicional que recaude la futura reforma en tierra derecha entonces esta propuesta de reforma tributaria del gobierno que va a empezar su trabajo prelegislativo el día lunes ahí en el congreso nacional con el ministro de hacienda Mario Marcel que se va a dirigir hasta allá justamente para empezar este diálogo con los parlamentarios ahora la agenda del presidente en su regreso ha estado bastante nutrida porque después del G20 de la presentación de los diálogos por la reforma tributaria se encuentra en este momento junto a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en una conversación una forma de contarle a la ciudadanía los avances que han hecho y cuáles son las propuestas hacia el futuro es una forma que ha buscado la vocería de gobierno justamente para informar estos avances ha hablado de distintos temas específicamente algunos que preocupan a la ciudadanía la seguridad también el alza de los precios y respecto de la seguridad de delincuencia se le consultó al mandatario respecto de lo que es el tren de Aragua no es cierto la fiscalía de Arica señaló este jueves que va a formalizar a 17 sujetos los cuales pertenecían a esta banda nacida en Venezuela el tren de Aragua justamente y estos fueron los dichos del mandatario respecto de esta situación estamos constituyendo equipos para combatir el crimen organizado en todas las regiones del país lo que ha pasado en Arica por ejemplo que es estremecedor a partir de esta organización que se llama el tren de Aragua es algo que no vamos a permitir que se siga desarrollando ya fueron detenidos al menos 10 ya fueron detenidos al menos 10 pero quiero que sepa toda esa gente que seguramente no está mirando este live pero sí que ustedes tengan la tranquilidad de que los vamos a perseguir de que los vamos a perseguir no vamos a permitir que el crimen organizado siga desarrollándose en nuestro país sí declaraciones en un contexto donde justamente la seguridad ha sido un principio fundamental y ha tomado la agenda del gobierno en estos últimos meses lo decía ahí el presidente de la república se van a tomar todas las medidas para perseguir situaciones como esta lo ha señalado en este live en esta entrevista con la ministra vocera de gobierno que justamente acaba de terminar donde se tocaron varios temas usted ahí lo puede revisar si quiere informarse respecto de esta nueva forma entonces que está utilizando el gobierno para dar a conocer cuáles han sido los avances también los proyectos a futuro y también muy atentos en lo que va a ser este diálogo prelegislativo de la reforma tributaria que la verdad es que es donde se basa Andrés tú sabes muy bien varias de las propuestas que están en el programa de gobierno y es la apuesta central del ejecutivo justamente para sacar adelante las distintas reformas los distintos programas y propuestas que tienen de aquí a los cuatro años de gobierno ingresos permanentes para gastos permanentes esa es la lógica por lo menos de esta reforma que el gobierno Marí y aquí cerramos ha querido hablar más de pacto tributario un concepto distinto al concepto de reforma de alguna forma llegar a un acuerdo ahí el trabajo prelegislativo va a ser fundamental que comienza el lunes así es fundamental así que vamos a estar atentos a lo que pasa en el Congreso Nacional para ver cómo avanza esta iniciativa Marían Baso muchas gracias muy buenas tardes con drones y tecnología avanzada se fiscalizará el uso correcto y la extracción ilegal de aguas así lo anunciaron las autoridades como una medida para mitigar el impacto de la escasez hídrica que afecta a nuestro país también el mundo Dani Linares nos cuenta más detalles Dani buenas tardes 7 millones de personas viven en situación de escasez hídrica son 153 las comunas que se encuentran en esta situación en un problema que se arrastra en nuestro territorio ya hace más de 13 años hoy en el día de la lucha contra la sequía y la escasez hídrica el Ministerio de Obras Públicas junto con la Asociación Chilena de Municipalidades además de otros organismos estatales han firmado un convenio para poder aumentar la fiscalización y el correcto uso del agua que el agua sea un bien para todos y entender además que es un bien finito que no es un bien infinito y que hay que cuidarlo por la escasez que es importante mencionarla y reiterar por ejemplo la situación que vive la región metropolitana de un déficit hídrico del más del 60% ya en el norte las cifras son aún más complejas un déficit hídrico del 90% son los últimos datos que ha entregado el Ministerio de Obras Públicas ¿de qué se trata? esta fiscalización se van a utilizar elementos tecnológicos como drones para poder sobrevolar las zonas donde se pudiera estar extrayendo el agua de forma irregular realizando pozos no autorizados y además el uso indiscriminado del recurso hídrico es por eso que esta fiscalización van a ser mucho más efectivas a través de estos medios tecnológicos y además por cierto reforzar el marco legal que permita que los procesos sancionatorios sean mucho más breves y que las personas que están incurriendo en estas faltas que afectan a todas las personas puedan finalmente corregir o enmendar la situación o bien ya tener alguna sanción por parte de la legislación vamos a revisar declaraciones de las autoridades en esta jornada con esta dotación de fiscalización a través de drones para poder evitar el uso irracional del agua hace muchos años que la ciudadanía no está pidiendo mayor fiscalización lo que estamos haciendo hoy día es poner más ojos en el territorio por una parte fiscalizadores que ayuda la fiscalización por parte de organismos públicos que están en el mundo agrícola pero además tecnología hemos implementado drones con máxima tecnología con altísima resolución que permite observar por ejemplo si las áreas plantadas no se condice con la cantidad de agua que tiene un agricultor o agricultora hay un momento en que hay que decir basta hay que decir basta a la explotación ilegal del agua hay que decir basta a la comercialización del agua hay que asumir que Chile entró en una forma de pensar el territorio distinto y por lo tanto el agua pertenece a los chilenos y el agua debe ser cuidada por sus autoridades y también colaborativamente por los municipios y por los ciudadanos y tenemos el deber también de dotar de agua potable y de solucionar los problemas de los loteos irregulares para poder cerrar todos los pozos que hoy día este país está transformado en un queso ¿cierto? donde nadie sabe cuánta agua retiran nadie sabe en qué la usa nadie sabe realmente cuál es el caudal que hoy día está disponible para nuestra ciudadanía y el panorama para los siguientes meses no es alentador ya lo ha dicho la dirección meteorológica de Chile será un invierno bastante frío y seco por ende las precipitaciones y las nevasones que son lo más importante para poder acumular agua pensando en el verano que viene lamentablemente no van a estar en la cuantía que se necesita para poder tener un verano de buena manera sin tener el riesgo de algún racionamiento entonces por eso que se están buscando otras medidas a través de las sanitarias también de la construcción de infraestructura que permita almacenar de mejor manera el agua y evitar la pérdida de la misma durante todo este tiempo para poder contar con ella durante el verano donde sin duda la situación de sequía se evidencia de mayor manera pero es un hecho que ocurre en todo el territorio nacional incluso en el extremo austral de nuestro país que nosotros siempre tenemos esa imaginación ese ideario de un sector que llueve mucho donde siempre hay agua bueno también hay comunas que están en escasez hídrica por ende es un tema relevante para todo el territorio nacional y es muy relevante importante generar conciencia de tener un uso ético y racional del agua potable Dani Linares muchas gracias por la información muy buenas tardes y las invitaciones para la ceremonia de cierre del proceso constituyente ya se enviaron a los expresidentes de la república situación que se dio luego de una semana de debate en torno a la invitación de los anteriores mandatarios Valentina Reyes nos cuenta todos los detalles uno viendo sumando restando vale parece que el 4 de julio no va a haber ningún presidente presidenta en la ceremonia vale buenas tardes hola buenas tardes Andrés estamos a la espera de esa confirmación por parte de los ex mandatarios de su decisión de asistir o no a esta ceremonia a las 10 de la mañana el día 4 de julio lo cierto es que las invitaciones fueron enviadas esta mañana a través de correo electrónico y también a través de forma física hay unas tarjetas que se han enviado a los invitados para el salón de honor hay varios espacios que van a estar habilitados y dentro de los más importantes por supuesto es el salón de honor del ex congreso nacional ahora bien ya que las invitaciones están en poder de los expresidentes y de sus entornos ahora acaba de esperar la decisión y el equipo de política de TVN ha estado reporteando sobre este tema que es lo que sabemos hasta el momento por ejemplo la expresidenta Michelle Bachelet se nos señaló que estaba tratando de arreglar su agenda para asistir ese lunes 4 de julio pero debido a esta polémica que se ha prolongado por una semana está reanalizando qué hacer si venir o no al parecer tendría congelada su decisión de asistir fue noticia ayer si pasamos a otro expresidente lo que pasó con Ricardo Lagos recordemos que antes de que se tomara la decisión oficial por parte de la mesa directiva de invitar a los expresidentes Ricardo Lagos envió una carta en que pidió no ser incorporado a esta ceremonia para dar espacio a personas que no habían tenido relación con el proceso constituyente porque en su carta el expresidente aseguraba y también somos testigos de eso que si tuvo contactos con el proceso constituyente de hecho expuso en una de las comisiones en la comisión de sistema político lo hizo de forma telemática eso como uno de los puntos de encuentro con el proceso constitucional que pasa con el expresidente Sebastián Piñera según también lo que hemos podido reportear también la carta ya está en su poder y dentro de su equipo hay quienes señalan que si debería venir acá a la ceremonia una decisión que por supuesto todavía no está tomada lo mismo se analiza en el entorno del expresidente Eduardo Frey y durante la tarde esperamos tener novedades acerca de si van a venir o no al parecer y debido a lo que pasó esta semana no habría mucho consenso en venir vemos lo que pasó con Lagos lo que habría pasado con la presidenta Michelle Bachelet lo cierto es que este tema ha marcado a la convención constitucional hay diferentes declaraciones y en primer lugar les mostramos lo que dijo Natividad Yanquileo una de las vicepresidentas adjuntas que además votó en contra de que vinieran los expresidentes a la ceremonia del 4 de julio escuchemos respetamos obviamente las decisiones que se toman por parte de esta convención que se ha tomado por mayoría y otras se han tomado por dos tercios entonces nosotros vamos a respetar esa decisión pero no la compartimos es así de simple porque han formado cuáles son los argumentos para decir que no porque formaron parte de toda esta injusticia que nos llevó a este proceso constituyente una vuelta un poco larga pero me parece positivo que esa sea la decisión final acá la historia constitucional de Chile no parte con esta convención y me alegra que invitados tan importantes que han tenido millones de votos de confianza de la ciudadanía ojalá puedan acompañarnos ese día el órgano de la convención insisto ya habló y por mayoría tomó una que a mi juicio es una buena decisión y es la decisión que correspondía la indecisión que se extendió durante varios días por parte de la mesa y la forma como manejó este tema yo creo que no era la más adecuada no solamente para la convención sino también esto dejaba en una situación compleja a los expresidentes de la república cosa que se demostró por lo demás con la carta que remitió el expresidente Ricardo Lago cuando uno invita a alguien si esa invitación es honesta la idea es que puedan concurrir yo creo que si acá hay una decisión por parte de la mesa de extender esa invitación la idea es que concurran y el expresidente Ricardo Lago le ha dado una lección de humildad a todos aquellos constituyentes que creen que la historia comienza con la convención que han denostado los últimos 30 años de desarrollo del país y al mismo tiempo una señal política enorme que desde mi interpretación refleja que este no es el camino correcto para producir la nueva constitución que Chile necesita se comete nuevamente este error no invitando a los presidentes ojalá los presidentes vuelvan a pensarlo porque sería muy bueno desde el punto de vista democrático desde el punto de vista institucional desde el punto de vista de la historia de Chile que en un acto en que se entrega un proyecto de propuesta constitucional estén presentes autoridades tan relevantes como ellos estamos de acuerdo en que se haya revertido la decisión lamentamos profundamente que haya sido con algunos votos en contra bien hay entonces diferentes voces de los convencionales constituyentes sobre este tema ahora queda esperar la respuesta de los expresidentes lo cierto es que ya están llegando algunas respuestas a las invitaciones por ejemplo nos comentaron que el contralor general de la república no podría venir pero si es importante y trascendental por supuesto la presencia del presidente Gabriel Boric quien va a recibir el texto constitucional y sería uno de los dos oradores de ese día tanto María Elisa Quintero es presidenta de la convención como el presidente Gabriel Boric para ese lunes 4 de julio Valentina Reyes muchas gracias por la información muy buenas tardes 13 horas con 49 minutos nos vamos a la primera pausa aquí en 24 tardes volvemos de inmediato con más noticias revisamos la información del mundo más relevante de este viernes 17 de junio ya nos acompaña en el estudio Belén Arellano Belén muy buenas tardes hola Andrés como estás tenemos distintas informaciones políticas de todo sigamos a partir con Perú si te parece porque el presidente de ese país hablamos de Pedro Castillo declaró finalmente ante la justicia en medio de sus ideas fuertes manifestaciones sociales el mandatario hizo el recorrido a pie desde el palacio de gobierno hasta la sede del ministerio público donde finalmente llegó por citación del fiscal de la nación esto lo veamos ahí en imágenes en medio de fuertes protestas en su contra dice ya un rechazo hacia Pedro Castillo él ya había adelantado que iba a declarar como forma de esclarecer las denuncias y especulaciones en su contra ¿por qué denuncias y especulaciones? ¿por qué? porque la justicia peruana lo investiga al mandatario por supuestamente liderar una organización criminal para obtener beneficios ilegales en un principio la defensa de Castillo había argumentado que como es un presidente en ejercicio no podía ser enjuiciado incluso hay un artículo creo que es el 117 de la constitución de Perú que decía efectivamente que no podía ser enjuiciado y esto obviamente ahí finalmente cambió porque el mismo mandatario decidió finalmente ahí entregar su testimonio en lo que él calificó que se trata de un acto de transparencia hablamos ahora Andrés de ¿recuerdas Wikileaks? Sí, fue Yunina Sanch ¿cuánto tiempo estuvo la embajada ecuatoriana en Reino Unido? Años Exacto ahora va a ser extraditado probablemente a Estados Unidos esto después de que Reino Unido diera luz verde justamente a la extradición de Julian Assange a territorio estoniense donde algunos medios locales dicen que podría arriesgar pena de muerte la secretaria del interior del Reino Unido Priti Patel firmó una orden de extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos esto después de una larga batalla legal que dio a Sanch por permanecer justamente en territorio británico su esposo y también madre de sus dos hijos que se casaron mientras él estaba justamente en prisión aseguró que extraditar a su marido es condenarlo a muerte igual es el argumento de ella ella dice que es porque la CIA tiene ese objetivo después de que Assange haya filtrado información que los perjudicaba el australiano entonces tiene ¿cuánto? dos semanas 14 días para apelar a la decisión británica y si esta resulta negativa esta apelación entonces deberá ser trasladado a territorio estadounidense dentro de los próximos 28 días tenemos declaraciones de la esposa de Julian Assange escuchemos es extremadamente difícil pero vamos a pelear lucharemos hasta que esté libre no hay otra manera de hacer esto más que seguir peleando lo amo y quiero que sea libre la mayor parte del resto del mundo también quiere que sea libre hay mucho apoyo y él siente este amor y apoyo siempre le estoy contando sobre todas las iniciativas que se están tomando y en nuestra región Andrés ¿dónde están los ojos puestos? Colombia pues exactamente a dos días de las elecciones este domingo segunda vuelta segunda vuelta y algo pasó ahí porque pese haber sido ordenado por la justicia que no hubo debate presidencial oye pero igual el abuelito del TikTok Hernández nunca fue un debate no es que en esta ocasión claro hay otras cosas de fondo pero él tampoco siempre fue bien reacio a los debates exacto y esa fue una de las razones por la que finalmente no se realizó porque recordemos que durante estos últimos días los colombianos han estado ahí expectantes a este debate que fue incluso ordenado por el propio Tribunal Superior de Bogotá entre quienes Gustavo Petro y Rodolfo Hernández la fecha límite era ayer jueves a las 6 de la tarde pero sabemos que finalmente no pasó nada Petro acusa a Hernández de poner condiciones innecesarias para realizar el encuentro mientras que Hernández acusa a Petro de que esto era para él como una expresión publicitaria es decirlo de utilizar para poder publicitarse como candidato así finalmente la fecha pasó no se realizó nada y ya la segunda vuelta este domingo 19 de junio donde van a elegir los colombianos quien va a ser su próximo presidente durante los últimos años como decimos aquí en Chile está combo a combo empate virtual dicen algunos por lo menos hasta el momento pero para saber más detalles ya tomamos contacto con nuestra compañera Andrea Aguilar Andrea te saludamos sabemos que estás en Bogotá en la zona norte en su tierra nada en día especial está en su casa ¿cómo se siente? ¿cómo está el ambiente Andrea? ¿cómo estás tú? buenas tardes ¿qué tal Belén Andrés? ¿cómo están? sí señores los saludo aquí desde mi tierra desde Colombia vinimos a hacer la cobertura con Michael Blighley a ver también cuál es la recta final de esta campaña electoral recordemos además que ya cerró la campaña lo hizo el sábado pasado y tú le mencionabas Belén hablar de los debates y lo que había sucedido ha sido prácticamente la polémica durante los últimos días Rodolfo Hernández culpa a Gustavo Petro de que no se dio el debate por culpa suya y él hace lo mismo ayer hubo un cruce de declaraciones de cartas lo que es cierto es que los colombianos se quedaron sin debate al menos en esta segunda vuelta nosotros por supuesto estamos acá en la ciudad de Bogotá en donde se concentra de momento la campaña de Gustavo Petro vamos a mostrar un poco también la calle cuál es también lo que estamos viendo en estos momentos es parte del ambiente previo a lo que va a ser la jornada del domingo estamos cerca del hotel J.W. Marriott en donde hace unos pocos minutos entró el candidato Gustavo Petro en donde se va a reunir además con miembros de la centro izquierda aquí en Colombia parte de un acuerdo nacional para empezar Belén Andrés a tratar de recabar los últimos votos estamos viendo también lo que va a suceder las próximas horas con Rodolfo Hernández que se encuentra en la ciudad de Cúcuta en la ciudad de Bucaramanga perdón y es donde va a estar durante todos estos días recordemos además que él tiene su residencia ahí en una de las fincas que tiene en esta ciudad y que se ha negado entonces a hacer cualquier tipo de debate cualquier tipo también de encuentro personal con el candidato Gustavo Petro que como les mencionábamos está en este hotel acá en el J.W. Marriott en el norte de la ciudad de Bogotá en donde se espera entonces que se pueda encontrar con partidarios y con políticos de la centro izquierda nosotros nos encontramos justamente acá dándole cobertura a este momento de la campaña vamos a estarles contando todo durante esta jornada también durante el día de mañana por supuesto el día domingo que van a ser las elecciones recordemos que hay 30 millones de colombianos más o menos habilitados para votar de eso se espera que voten más o menos unos 20 millones aparte de eso hay 900 mil que están en el extranjero y que también van a poder ejercer su derecho al voto una campaña Belén lo hemos ido reportando también Andrés polarizada violenta en donde se han dado una serie de ataques entre ambos candidatos incluso Rodolfo Hernández venía llegando la semana pasada de Miami en donde estuvo haciendo campaña mientras que Gustavo Petro estaba recorriendo zonas de conflicto en Colombia hasta llegar finalmente a la ciudad de Bogotá en donde se espera también que se dé el cierre de su campaña recordemos además que esto va a pasar el día domingo seguramente él va a estar acá en la ciudad de Bogotá él fue alcalde también de la capital esperando los resultados junto a su familia junto a su esposa a sus hijas y nosotros vamos a estar por supuesto dándole toda la cobertura a esas elecciones en Colombia Andrea antes de despedirte quería preguntarte cómo está el pulso cómo están allá tus compatriotas hay tensiones tan ansiosos cómo se vive esta segunda vuelta ya no no tenía retorno al parecer Andrea Aguilar hay demasiada tensión parece exacto desde su natal Bogotá por eso hacíamos la aseveración al principio algunos problemas en la comunicación y lo comentaba un poco Belén el trabajo de Andrea Aguilar allá se ve sí la despedimos de todas maneras Andrea Aguilar parece que no nos está escuchando muchas gracias Andrea el tema yo te lo comentaba antes va a ser está yo creo que el martes y lunes nos contaba la Andrea aquí mismo en el estudio 48-48 exacto o sea 1% le daba alguna de ventaja a Hernández otra le daba 1% a Petro o sea nadie aquí el resultado va a ser voto a voto no va a ser totalmente peleado y por eso ya la prensa local decía eso empate virtual porque hasta que no sean estas elecciones hasta que no los colombianos vayan a las urnas no vamos a saber quién va a ser el próximo presidente de Colombia entre Gustavo Petro o Rodolfo Hernández ahí quien va a estar al mando de Colombia por los próximos 4 años hablamos ahora hablamos ahora de otro presidente pero del ucraniano que estaba intentando ¿te acuerdas? entrar a la Unión Europea recibió una buena noticia Vladimir Zelensky y por eso agradeció justamente a la comisión de este bloque por su recomendación como candidato a ser miembro de la Unión Europea el mandatario celebró lo que él llamó como una histórica decisión después de que la presidenta de la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen señalara que Ucrania debe ser bienvenida como candidato para justamente sumarse a este bloque Von der Leyen aseguró que Kiev ha hecho un trabajo excelente y que ya cumple con la mayoría de los requisitos para sumarse a la Unión Europea pero todavía le quedan algunos ojo porque todavía tiene que cumplir con algunos detalles para hacer su ingreso oficial igual este proceso se demora exactamente eso es un proceso que demora meses incluso algunos dicen puede demorar hasta uno o dos años pero al menos ya Ucrania estaría con luz verde y en el proceso ya para eventualmente ingresar al bloque europeo aquí es bien importante también resaltar de Belén que es distinto por ejemplo al camino o a las asociaciones que buscaban otros países que si desperta la suspicacia de Rusia como era Finlandia y Suecia que sumarse a la OTAN que es un tratado militar es un tratado de defensa distinto a la Unión Europea que es un tratado eminentemente comercial económico territorial también exacto justamente y ahí entonces tú lo decías la OTAN y la Unión Europea entidades distintas y ahí dentro de la Unión Europea quien también recibió luz verde y una buena noticia fue Moldavia un país que incluso ha ayudado mucho también ahí a los ucranianos pero a quien no le fue también fue a Georgia quien fue rechazado porque dice Europa le faltan requisitos base tenemos las declaraciones de Ursula von der Leyen en este argumento para respaldar Ucrania escuchemos que dijo la comisión considera que Ucrania ha demostrado claramente sus aspiraciones y determinación de vivir bajo los valores y estándares europeos antes de la guerra el país ya se había embarcado en su camino hacia la Unión Europea durante los últimos ocho años se ha movido cada vez más cerca del bloque entonces Andrés quizás pronto quizás ya más a futuro eventualmente podríamos tener la noticia de que Ucrania se une a la Unión Europea pero todavía es temprano hay que esperar cómo resulta ese proceso nos vamos ahora al otro hemisferio del planeta Andrés porque acá estamos con temperaturas bajas pero como está el otro lado el calor en Francia incendios ayer veíamos en Cataluña ¿qué nos trae ahora? lo mismo las temperaturas siguen pero ahora es peor porque sobre todo España están preocupados porque siguen aumentando justamente las altas temperaturas en distintos países europeos y esto ya ha sido calificado como una de las peores olas de calor durante los últimos años y esto incluso impresionante cuando todavía el verano ni siquiera empieza todavía quedan algunos días en madera justamente tú lo decías ¿qué países están más afectados hasta el momento? Francia Italia España que registran temperaturas récord 40 grados temperaturas bastante calurosas sobre todo ahí España es uno de los países más golpeados con este frente cálido que ya deja temperaturas cercanas les adelantaba yo a los 40 grados y esto ha provocado serios incendios forestales sobre todo en Cataluña que ya ha consumido por lo menos miles de hectáreas y lo triste es que todavía no han logrado ser controlados el presidente Pedro Sánchez aseguró que el país está en máxima alerta sobre todo porque esta ola de calor acentúa la sequía que han estado ahí sufriendo durante los últimos años no es solo Chile sino que también todo el mundo está sufriendo ahí con la emergencia climática volvemos ahora a hablar de Ucrania pero con un premio Nobel de la paz ruso que está haciendo quiere subastar su medalla para ayudar a los refugiados ayudar a juntar plata para ayudar a los refugiados ucranianos todo esto ahí en medio de la guerra él es el periodista y Nobel de la paz ruso Dimitri Muratov y dice estar preocupado por el gran aumento de la campaña militar de su país en territorio ucraniano la decisión entonces de vender su premio fue altamente criticada en redes sociales redes sociales rusas obviamente y también periódicos nacionalistas Muratov es también cofundador de Novaya Gazeta el periódico crítico ahí del Kremlin y que fue creado también en parte con el dinero que recibió por el premio Nobel de la paz tristemente debió cerrar este medio en marzo recordemos por las restricciones del gobierno de Vladimir Putin ahí contra los medios disidentes este hecho recordemos ocurre casi cuatro meses del inicio de la guerra más de 100 días y una lucha también en el Kremlin con las protestas internas donde ya lo vemos en imágenes cientos de personas que se han manifestado en territorio ruso y que han sido detenidos por las fuerzas ordenadas por Vladimir Putin hablamos ahora Andrés de un día de furia que tuvo un actor o un momento de furia en verdad hablamos de Tom Hanks justamente tenía razón sí totalmente en redes sociales lo aplaudieron por poner límites esa fue la frase recordemos que Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood también uno de los más cercanos a su público y ahí lo vemos él estaba saliendo de un lugar en Nueva York iba con su esposa también la actriz Rita Wilson cuando uno de los fanáticos se le acerca demasiado a la esposa incluso casi la bota el objetivo del fanático era pedirle un autógrafo quizás no fue la mejor manera y en eso Tom Hanks le dice aléjense es mi esposa y él siempre ha tenido buena relación con los fans bastante cercanía pero de repente hay momentos al tipo en cada lugar donde va le pasa esto escuchemos quizás un poco el ambiente cuando ellos van saliendo y aquí viene ya el momento lo bueno dentro de la situación Andrés es que el fanático se dio cuenta y le pidió disculpas porque se escucha ahí el sorry Tom lo siento si es un auto como presidencia las hay que inventar si totalmente nivel bueno te adelantaba yo en redes sociales se habló de esto pero aplaudiendo la reacción de Tom Hanks porque dicen es importante poner límites ya se estaban ahí propasando físicamente justamente con la esposa la estaban empujando ya casi se cae pierde el equilibrio y él ahí la defiende entonces y después se va al auto pero la persona lo positivo es que se da cuenta le dice disculpa Tom tienes razón creo que Tom Hanks estos días ha estado promocionando su película de Elvis Presley él hace del agente del manager del rey del rock mira probablemente estaba en un evento así y ahí es donde sale y justamente le pasa ese momento y vamos terminando Andrés recuerdas la polémica del vestido de Marilyn Monroe Kim Kardashian toda la historia no sé a mí lo que más me gusta es que ella Kim Kardashian no se da casi por aludía no ha dicho nada ya ahora cambió totalmente porque el dueño del vestido que dijo que no fue Kim quien dañó el vestido que nunca hubo daños por parte de Kim Kardashian que le llegó así exacto de que se trata toda esta historia Ripley believe it or not que es esta compañía adquirió el vestido y ellos dicen que ya venía con esos daños y cuando se lo prestan a Kim ella solamente lo usa en la escalera del Met Gala después se pone otro vestido inspirado y que hubo incluso una persona de la compañía todo el tiempo con ella y es por eso que la misma empresa dueña del vestido desmiente que Kim lo haya dañado o sea a Kim hay que pedirle disculpas en redes sociales está toda la política exacto porque fue muy duramente que llamaba la atención después de toda esta polémica que ella por lo menos no se haya dado por aludía ningún comentario nada una persona una persona súper presente en redes sociales y en todas las plataformas y este es el vestido si no de los más icónicos del cine pega en el palo exacto lo que dice ahí la misma empresa es que ya con los años recordemos de cuándo es el vestido 1962 tiene ya 60 añitos exacto tiene ya su edad entonces ellos dicen con el tiempo se dañó y el vestido que recibió Kim ya tenía esas rasgaduras y lo que dice al menos la empresa dueña de esta pieza es que Kim no habría tenido nada que ver con eso que estamos viendo en imágenes y que habría sido el tiempo y también el traspaso ahí de un lado a otro que habría dañado entonces este icónico vestido de Marilyn Monroe ya Belén Arellano muchas gracias por el completo informe que también nos vemos vamos a la pausa 2 de la tarde con 12 minutos volvemos de inmediato con más información aquí en 24 TAR vamos a hablar de economía mucha información económica acaba de cerrar el dólar don Ignacio Atenas sé que lo va a tocar después pero como nunca en la historia un cierre del dólar es la historia histórico nunca antes habíamos llegado a esa cifra tan alta que solamente habíamos visto el 20 de diciembre del año pasado pos elecciones presidenciales que habíamos llegado a 8.75 hoy día cerró más arriba ¿cuánto? 8.77 ahí vamos a entrar más en detalle después vamos al detalle pero partamos por otro tema ¿qué? ¿tiene fin de semana larga Andrés Bien? no aquí está no hay sándwich usted se podrá tomar sándwich no logramos lo conseguimos porque se viene un fin de semana que el turismo está esperando bastante 120.000 autos esperan que salgan de Santiago pero la inflación tampoco le dio mucho margen al turismo mira vamos a revisar lo que tenemos preparado porque mira el alojamiento turístico en los últimos 12 meses ha tenido un incremento de 20% siguiente espacio aquí van a ir subiendo las cifras paquete turístico un 66% y esta es la cifra más potente por lejos lo que tiene que ver con el transporte aéreo un 104% hay que tener igual en consideración que en pandemia muchos de estos precios también bajaron porque el otro día estaba cotizando unos pasajes aquí al ladito aquí al otro lado de la cordillera y casi levanté las manos está mucho más caro pero también conversábamos hoy día con Fede Turing también que se estén normalizando los precios pero un poquito incluso están más algunos más elevados mucho más alto pero también por la frecuencia hay menos vuelos por ejemplo a lo que fue Argentina mira vamos a ir detallando más adelante pero para prepararnos para aconsejarlos revisamos el siguiente espacio aquellos que quieren por ejemplo viajar a la Serena en automóvil hicimos hoy día ahí el ejercicio oye está mateo no si estuvimos muy bien Santiago a la Serena en peajes la gente se va a echar casi se va a gastar ahí sí va a desembolsar por favor le pido lenguaje técnico por favor hay que ser viernes lo hablamos afuera por eso me quedé con el 17.500 pesos aquí está lo preocupante los combustibles que han ido al alza esto es teniendo en consideración que es un combustible a 1.170 pesos promedio 95 acá en 36.000 solamente en la ida esto solo en la ida el costo total 54 un poquito más de 54 mil pesos teniendo en consideración un auto que rinde 15 kilómetros en condiciones óptimas en 15 kilómetros o sea se va solo 15 kilómetros por litro no si se 15 kilómetros por litro uno pone no sé uno va a la señora los dos niños la carga y 15 kilómetros por litro olvídate sobre todo para los autos de los editores que eso gasta mucho más que los no pero ya vamos al siguiente yo el editor no soy no 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 estoy diciendo en general a Viña del Mar un poquito más de 6.000 pesos en peajes combustible casi 10.000 pesos lo que hace un costo total de 15.851 pesos oiga para la próxima vez traiga un auto que no rinda 15 que rinda menos en carretera un poquito más cargado me dijeron que será el promedio hice una encuesta aquí en el canal y todos me dijeron que más o menos irá por el 15 si su entorno ninguno tiene cabros chicos ninguno están todos solteros es fácil le preguntaron a la jefatura también ok ok está bien porque lo decíamos el alojamiento ha ido al alza y lo vemos en la siguiente gráfica que tenemos preparada porque por ejemplo para ir a la Serena considerando 4 noches 4 personas ya ahí está mejor ahí está mejor ahí está más normal ya de hecho califica ahí contigo ya 134.000 pesos las 4 noches en la Serena Viña del Mar 140.000 pesos y para quienes se arrancan ya un poquito más lejos Pucón con es un departamento a través de esta plataforma del B&B ya lo cotizamos ahí es lo más barato que encontramos esa fue la idea este es el desde el desde de aquí para arriba había algunos que llegaban no 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 que se elevaban mucho más no hay engaño ya ¿qué está pasando con la inflación que está pegando a este sector turístico? los invito a escuchar una inflación que está generando un alza de precios tenemos el tema del combustible que es complejo tenemos mayor escasez de asientos o de inventario de asientos que genera un alza en los precios inevitable y también por otro lado tenemos un dólar que es alto hoy día que está creciendo y que evidentemente va a hacer que el turismo emisivo que es el que los chilenos que salgan fuera de Chile lo piensen dos veces porque van a comprar paquetes turísticos más caros porque los compran en dólares a su vez si nosotros estuviéramos recibiendo turistas extranjeros acá en Chile con ese dólar más alto sería muy positivo para la industria chilena lo decía ahí la vicepresidenta el dólar el precio del dólar que el día de hoy vamos a revisar máximo histórico lo adelantábamos esto tiene que ver con Estados Unidos tiene que ver con el mercado internacional todavía están los temores de que continúe en alza la tasa de interés en el país norteamericano para enfriar esa economía y obviamente contagia a todo el mundo el crecimiento de Estados Unidos parecido al de Chile con inflacional con expectativas de recesión incluso en la economía un país que tuvo también un shock de liquidez importante durante la pandemia es parecido un poco con otros parámetros de lo que ha sucedido acá lo que es la economía cuánto subió tan solo en 15 días 65 pesos el dólar solo en 15 días de hecho para tener en consideración el viernes pasado 20 pesos en una jornada entonces flor de mes de junio hemos tenido importante a quienes afecta ya lo hemos hablado en varias ocasiones los alimentos importados el petróleo que continuaría teniendo y ojalá el MEPCO aguante lo que queda de año las tecnologías y lo que hablábamos recién el turismo nos contaba el otro día dos de cada tres productos más o menos de la canasta del IPC es importado muchos de ellos expresados en esta moneda un ingrediente más a la inflación que estamos viviendo ¿cuánto más podría llegar el precio del dólar? los invito a escuchar respecto a las proyecciones para el dólar contra el peso chileno es bastante probable que continúe con esta senda alcista que rompa finalmente los 878 pesos con vistas ya a los techos psicológicos que están ubicados en los 900 pesos por cada dólar como es un techo psicológico muy importante los inversores van a estar muy atentos los importadores por supuesto que sí y por ende el Banco Central se esperaría ya algún tipo de intervención aunque sea una intervención verbal 900 pesos esa palabra intervención hay que ver hay que ver si da alguna señal el Banco Central la intervención verbal puede ser algún tipo alguna declaración pero ya las intervenciones al final terminan teniendo poco efecto habría que ver habría que ver al menos las proyecciones son alcistas así que a tomar consideración otro ingrediente más para la inflación con mi experiencia le aseguro que intervenciones físicas no va a estar difícil ya José Inés Antena descansa el fin de semana nos vemos cuídese tómeselo con cargo lo dejamos a cargo siempre con cargo que le haya bien chau chau vamos a revisar otras informaciones de la jornada en un nuevo informe COVID-19 las últimas 24 horas se registraron 12.111 nuevos casos y se confirmaron un total de 23 fallecidos las últimas 24 horas además la positividad a nivel nacional 14,44% mientras que la región metropolitana 16,17% actualmente hay 45.145 casos activos en todo el país solo 263 camas críticas se encuentran disponibles estas últimas registrando una disminución producto del colapso de las urgencias hospitalarias ante el aumento del virus incisial además las autoridades se reafirmaron el llamado a mantener las medidas de protección sanitarias personales en especial niños niñas escuchemos declaraciones el llamado que hacemos a las madres padres cuidadores cuidadoras es a mantener a los pequeños en sus casas ya que esta medida apunta a resguardar la salud de este grupo evitando contagios y disminuyendo así la carga asistencial la próxima semana va a continuar la estrategia de vacunación en todo el país para que todas las personas con dosis pendientes puedan acudir a ponerse al día con su respectiva vacuna tanto rezagados como la población que les corresponde obtener sus siguientes dosis durante esta semana 24 horas deportes vamos con toda la información deportiva don Sergio Pinto está viendo la pauta mundial 2030 exactamente o sea para clasificar digamos para llegar al mundial hay que organizarlo el 2030 es una idea que se viene pensando hace rato antes de la pandemia te diría para los 100 años de los mundiales que obviamente el primer mundial fue en Uruguay en 1930 esto se viene hace más de una década pensando hace mucho rato lo que pasa es que Uruguay solo no lo puede organizar ningún país del continente o de Sudamérica puede Brasil el único que puede que lo hizo hace poco que lo hizo el 2014 y por eso tiene los estadios que tiene uno de la infraestructura bueno son cuatro países para la gente que no conoce el tema hay una candidatura para el año 2030 para que cuatro países de Sudamérica organizen el mundial serían Uruguay Paraguay Argentina y ahí aparece Chile hay algunos recintos con los que podría aportar Chile un nacional un Ester Roa Regoyer un monumental el nuevo escenario de Católica también yo creo que por ahí no yo estaba mirando con quien competiríamos en el papel quedamos mal parados España-Portugal España-Portugal es la otra candidatura yo si tuviera Sandov acá claramente la postura de los cuatro gobiernos que están en esta candidatura es apostar al romanticismo del fútbol a lo que tú decías que se cumple un 100 años desde los mundiales que fueron Uruguay en 1930 y justo este mundial se organizaría el 2030 y se piensa claramente en una final en el estadio centenario en Uruguay para cumplir es la única de la única cosa que se puede agarrar esta candidatura es de eso porque por temas económicos por infraestructura ni cerca y con todo el respeto uno el cariño que le tiene al fútbol oriental el estadio centenario hay que hacerlo de nuevo si están trabajando en eso pero en Chile también en Argentina tal vez pero el estadio centenario está bien dejadito la mano de Dios más que cualquiera aquí en Chile es verdad en Argentina tal vez se puede salvar el monumental de Ríos el Boca hay alguno del estadio nuevo que fue aquí el Santiago Nuevo Ostero es una joya el de Córdoba Paraguay también baja en infraestructura de estadio por eso te digo que es difícil por más que sea en cuatro países hay que apostar otra cosa al romantismo del fútbol vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente de Paraguay y nuestra representante en esta reunión que fue en Asunción hablamos de la ministra del deporte Aleixandra Venado escuchen si bien dejamos en claro bien en claro que nosotros no podemos competir económicamente con las grandes potencias mundiales sin embargo y sabiendo la situación de nuestros cuatro países hablamos de un mundial de manera austera de manera de que lo que nosotros no tenemos que son recursos económicos que tienen las demás potencias mundiales si nosotros vamos a recurrir a la historia del fútbol postular a un evento de estas características que es el campeonato mundial adulto masculino de la FIFA es una postulación compleja es una postulación difícil así que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y en ese sentido todos los ministros que estuvimos presentes ayer estamos con la disposición de volver a trabajar y de juntarnos en Montevideo el próximo mes pero ahí estaba claro el próximo mes en Montevideo viene una nueva junta una nueva reunión entre los cuatro países Paraguay Uruguay Argentina y Chile todavía queda mucho por el momento hay que pensar en el 2026 donde también eso también juega en contra el próximo mundial también se juega en este continente se juega en Norteamérica Canadá Estados Unidos y México claramente la mayoría de las sedes son de Estados Unidos que colocó gran parte del aspecto económico para este mundial de 2026 donde esperemos vaya Chile hay 6 cupos y medio se aumenta la cantidad de equipos hay 48 equipos en el mundial de 2026 así como vamos el 2030 van a jugar todos los países del mundo van a llegar al mundial así como vamos aumentando Gianni Infantino que es el presidente de la FIFA trata de reunir todo lo que se pueda más plata más dinero al final es lo que mueve a la FIFA vamos a Colo Colo de la fiesta vamos a hablar de fútbol local de fútbol local terminó esta intertemporada como le denominó Colo Colo en Argentina con un empate 1-1 frente a Tigre un equipo de Tigre claramente que no es el titular Tigre había jugado el miércoles con Boca es un equipo de reservas de Tigre con muchos juveniles aunque Colo Colo también el único tanto del cacique fue de Luciano Arriagada traspase de Vicente Pizarro tampoco están apareciendo los jóvenes de la cantera de Colo Colo es importante este gol porque mucho se viene hablando ahí está justamente el gol de Luciano Arriagada que la falta de 9 bueno de refuerzo pero de 9 que está pidiendo Gustavo Quinteros ya sabemos que el discreto Santos del venezolano no va a seguir en Colo Colo y se está tratando de traer un refuerzo se habla de Leandro Venegas jugador nacionalizado chileno que está independiente claramente un buen jugador buen jugador Colo Colo está bien pero puede aparecer Luciano Arriagada que si se enfoca en el fútbol es claramente estuvo a punto de irse a préstamo hace poco pero lo raro es que él fue a la última Copa América con Martín Lazarte no fue de Spar ni nada fue parte del plantel de hecho debutó en la selección adulta es que uno de los grandes proyectos de Colo Colo en el último tiempo pero uno no sabe por qué razones no aparecen en Católica también pasa Clemente o Clemente Montes y otros que uno dice ¿por qué no han tenido el tiraje? y quizás hay otras historias que no conocemos por lo cual los jugadores no están jugando exactamente bueno y está esta especie de molestia de Gustavo Quintero porque todavía no le traen refuerzos ¿qué es lo que espera un técnico? que le traigan los refuerzos lo antes posible para que se adapten lo antes posible y jueguen lo antes posible sobre todo cuando están mirando acá al lado se están reforzando y reforzando se están reforzando harto la U y Católica ya vamos a estar hablando de aquello vamos a escuchar la opinión justamente de Gustavo Quintero ante la imposibilidad de Colo Colo de la dirigencia de Colo Colo de cerrar fictajes no se pudo digamos no se pudo hasta el momento incorporar los jugadores esperemos que lleguen a tiempo para o lo antes posible para poder tenerlos antes de los partidos al menos de Copa Sudamericana o al menos antes de empezar el campeonato bueno de aquí está el Guaso Isla Mauricio Isla que estaría cerca y a un paso de reforzar a la Universidad Católica muchos hablaban de que hace un tiempo te acuerdas que entrenó en el Centro Deportivo Azul Mauricio Isla hace un buen rato con la indumentaria de la U junto a Eduardo Vargas que estaban de vacaciones era un declarado hincha la U es declarado dijo que le gustaría jugar en la U y por eso llama la atención que llega Católica pero claro es un profesional acá no está optando por el corazón ni mucho menos hay dos elementos un jugador formado en Católica que no debutó nueve años Católica y se fue polémica en el 2007 cuando estaba el Chevo del Solar en la banca Católica se fue hay que recordar que Mauricio Isla no ha jugado ningún partido en el fútbol local nunca en el campeonato nacional y lo segundo si tú le pones a un futbolista hoy día creo y esto es más allá que uno sea hincha Católica Sergio lo comentamos en la previa una oferta de esta Universidad de Chile y de esta Universidad Católica un futbolista por más que le tenga cariño a la Universidad de Chile proyecto profesional teniendo en cuenta colocando la balanza la actualidad de ambos equipos eso es nada más la proyección tu fin de carrera teniendo en cuenta de que en Católica está comenzando un periodo de Holland de Ariel Holland que tiene toda la pinta que va a volver a tener éxito así que falta destrabar nomás la salida con Flamengo pero ya hay un acuerdo entre el jugador y aparte de Isla en Católica estaría Pinares y está el tema de Ituro exactamente ahí se están reforzando sigue los rumores de Arturo Vidal con Boca Juniors él está en Miami ahora está en Miami va a jugar un partido benéfico juego de las estrellas fue invitado por Ronaldinho te encargo el post partido el tercer tiempo el minuto 91 te encargo el tercer tiempo de ese amistoso bueno hemos ido siguiendo día a día esta historia esta teleserie portada del diario ley el día miércoles ayer habló Juan Román Riquelme y ahora habló el técnico Sebastián Bataglia y uno de sus potenciales compañeros hablamos de Darío Benedetto el mundialista argentino con San Paoli en Rusia no le fue muy bien tuvo un paso por Europa ahora retornó a Boca Juniors y está encantado con la idea de que le llegue a Arturo Vidal a reforzar su escuadra mire escuchemos esta impresión esta clase de jugadores al fútbol argentino le puede venir muy bien puede elevar la vara de todos y darle más jerarquía a nuestro fútbol bueno ojalá primero que ojalá que sea cierto ¿sí? ¿por qué? ¿y cómo no? es el rey Arturo es un crack qué respeto a Arturo claro es el rey Bataglia claro el técnico no lo ha ido muy bien pero qué jugador era Bataglia o sea no luce pero viene de ser campeón no luce tanto como el muñeco no es otra concepción del deporte es verdad del fútbol ya hablamos de Alexis ayer hablamos de Ben perdón hablamos de Arturo hablamos de Ben ayer y ahora está Alexis Sánchez aquí Pinto no viene a vender viene a regalar está ya está en Miami también a Alexis Sánchez de vacaciones un poco más recatado comparando las vacaciones con con Arturo Vidal ayer salía ahí tomándose una cosita una copita de vino como le gusta él tiene viñedo en Italia en Udine en Udine sí exactamente en Italia y se habla de que podría reencontrarse con Jorge Sampaoli en el Olympique de Marsella está un buen equipo teniendo en cuenta que la carrera y los contratos de en este caso de Alexis Sánchez no van a ir en baja cada vez más este va a ser el último contrato europeo seguramente Alexis estamos hablando de un equipo que va a participar en torneos europeos claramente acá a la edad de Alexis Sánchez yo no sé si le guste jugar con Sampaoli porque sabemos que Sampaoli lo va a hacer correr pero pero seguramente lo quiere para otras funciones de enganche no sabemos veremos así que estamos en época de mercado de fichajes de humo oiga esto lo de ayer extraordinario a mí me encanta la NBA bueno los Golden State Warriors se consagraron campeones nuevo título el séptimo de su historia el cuarto de la dupla dorada de los Golden State hablo de Steph Curry con Klay Thompson ayer vencieron después de una lesión larguísima esta temporada es que lo que pasa que y claro mucho de ellos influyó en que no sean campeones en otras temporadas fueron campeones el 15 2015 el 16 el 18 y de ahí vinieron una seguidilla de lesiones y ahora vuelven a ser campeones y ayer por claridad en el sexto juego 4-2 fue la serie finalista y más encima de distante en el Tidy Garden donde hace local el equipo de los Boston Celtics y el MVP el mejor jugador claramente fue Steph Curry miren es uno de los jugadores más talentosos de la historia por eso va a ser una de las grandes últimas dinastías en la NBA este equipo los San Antonio Spurs con Di Nobili claro los Chicago Bull los Bulls los Lakers un tiempo un poquito antes antes de los Bulls tuvieron los Lakers dinastías dinastías claramente y seguramente a Steph Curry todavía le queda mucho más don Sergio Pinto buen fin de semana descanse descanse chau chau vamos a seguir hablando de dinastías Carolina Gutiérrez ¿cómo le va? muy bien gracias Andrés ¿cómo estás tú? bien y tú con ánimo de día viernes siempre con ánimo de fin de semana para celebrar el día me gusta su blusa muy bien sí bonita ¿no es como mantel? ¿ah? ¿no es que yo tengo una muy parecida y de otros colores siempre me molestan con lo mismo excelente oye vamos a partir este día viernes presentándoles un estreno que sale recién hoy día y que tiene revolucionadas las redes sociales ella trata de esto Ultra Solo Remix la nueva versión del éxito de Polimá Westcott con Pailita Paloma Mami Frey y de la Guieto la canción Ultra Solo ha sido todo un éxito desde su lanzamiento que fue en febrero pasado y cuenta ya nada más que con 100 millones de reproducciones también ha sido tendencia en plataformas por ejemplo Andrés como TikTok recordemos que hace algunos días la mismísima Dua Lipa fue tendencia a postear en su Instagram fotos con la palabra Ultra Solo escuchamos de la Guieto y tu conversación leyendo lo que me decía todo se me paró nadie llena el vacío que dejas en mi habitación que hueva yo que te volví a dedicar otra canción no sé si llamará o si responderá solo sé que tengo ganas de culiarme algún día yo sé que tú me extrañarás si vas a llamar si te pita por cámara para verte toda bebé los perros también se enamoran si tú nunca te saliste de mi cola es que tu vela de una colma te provoca tenerte y tocarte sin acto teniendo un fil y solo el coronado de que si te pita ahí está esta versión de Remix entonces de Ultra Solo con todos estos amigos bueno habíamos visto colaboraciones pero esta se pasó Faita Paloma Mami Polima Westcott y además de Laieto junto a Fate quitazo quitazo porque te vi en el editorial subiré un perditorial y te escribiré en el WhatsApp super triste verte con otro en Instagram ya que estoy Ultra Solo pensando en que me cambiaste por otro pensando en cómo lo perdimos todo pensando en cómo lo perdimos todo ya que estoy Ultra Solo pensando en que me cambiaste por otro pensando en cómo lo perdimos todo pensando en cómo lo perdimos todo ¿Viste? Está bueno. Como bien dicen, mi cuerpo lo sabe con esta canción perfectamente para enfrentar este... Generacionalmente estamos quedando medio fuera, pero juegue. Vamos a dejar la música y vamos a ir al cine. Ya tenemos las primeras imágenes, nada menos que de Blondie o Rubia. La nueva película biográfica sobre la extraordinaria Marilyn Monroe, esta vez que será interpretada por la actriz cubano-española Ana de Armas, dirigida por Andrew Dominic y que contará la historia de la cantante y actriz desde su infancia como Norma Jean. Qué parecida. Impresionante. Y también pasando por su llegada al estrellato y por, cómo no, sus líos amorosos. Además de Ana de Armas, el elenco lo integran Bobby Cannaval como Joy Di Maggio. Andrew Brody o Adrián Brody como Arthur Miller, Julian Nicholson como Gladys Berg. Y así se estrenará en Netflix el próximo 23 de septiembre. Y ahí tenemos, mira, la verdadera Marilyn o Norma Jean. Impresionante. Impactante. Fíjate que esta fue una película que ha estado bien pausada para su realización. Tuvo una, hizo una pausa en las grabaciones por una cosa como de financiamiento, pero finalmente ya va a llegar a la plataforma Netflix el próximo 23 de septiembre y no ha dejado nadie indiferente estas primeras imágenes que muestran a Ana de Armas convertida en Marilyn. Impresionante. Casi 60 años de la muerte de Marilyn Monroe y sigue, sigue generando cada película. Hace un rato hablamos del vestido que jugó Kim Kardashian. Exactamente. Sigue generando 60 años. Es que yo creo que la figura de Marilyn Monroe, como tú bien lo dices, es un ícono no solamente de la moda, no solamente de la época, sino que también todo lo que ella generó. Cruza la política. Su historia también, su historia, su infancia, cómo llegó el estrellato. Su muerte. ¿Ah? Su muerte. Su muerte. Todo, todo tiene... Todo, todo. Ahí está Ana de Armas, como la conocemos cuando estuvo también junto a James Bond en la última película. Impresionante cómo uno la mira ahí y dice, jamás se me ocurriría ponerla como Marilyn Monroe. Ahí está el casting. Y uno la ve como Marilyn Monroe. Ahí está el casting. Ahí está el ojo el casting. Exactamente, mírala. Algunos detractores dicen que no era específicamente Ana de Armas quien tenía que interpretar a Marilyn, pero después de este resultado hay que ver cómo se desarrolla la película, la actuación de Ana de Armas y, por supuesto, el extraordinario parecido con Marilyn Monroe. Ella está vinculada. Ella te ha perdido. Oye, incluso hay un filtro en Instagram donde uno se puede convertir en Marilyn. ¿Filtro Marilyn? Un filtro con lunar incluido. Yo tengo lunar por lo menos. Lo incluyo. Ya, vamos a dejar a Marilyn. Vamos a tener que invitarlos a este panorama imperdible, especialmente Andrés. A ti te encanta. Este sábado 18 de junio. No, Herminio. Sí. Después de 24 horas central debuta en nuestra pantalla Rafael. Yo soy un artista. Yo soy aquel. La miniserie española de cuatro episodios que trata sobre la vida de uno de los ídolos hispanos más importantes del mundo y también más querido en Chile. Un recorrido biográfico por su vida. Una producción que, curiosamente, no empieza con su niñez o su adolescencia, sino que desde el punto donde prácticamente podríamos decir casi termina su carrera. El momento en que Rafael descubre que tiene una compleja enfermedad hepática producto de sus excesos con el alcohol, la que había avanzado tanto que precipitaba un trasplante, sino simplemente podría ser su fin. La ficción cuenta cómo fueron aquellos meses hasta que logra una operación que tuvo como resultado replantearse su propia vida, lo que había sido su vida y también su trabajo. Yo recuerdo que también hace poco vimos la de Juan Gabriel, que eran más capítulos. Sí, eran más capítulos. Lo que pasa es que esta es una miniserie que ha tenido muy buena recepción internacional, así es que la invitación está hecha. No se lo pierdan, ¿ah? Rafael, yo soy aquel. Esto parte el sábado, mañana, después de 24 horas centrales. 4 horas centrales. Y me imagino durante 4 sábados consecutivos esta miniserie. Ya, Carolina Gutiérrez. Hemos hablado harto de Biotics, la de Madeline, esta miniserie de Rafael, la película que viene de Elvis. Está bien revivir a quienes han hecho historia, no solo en la música, sino que también en él. Carolina Gutiérrez, muchas gracias. Como siempre, es un gusto compartir contigo, Andrés. Nos vemos, pues. Feliz Día del Padre Adelantado. Muchas gracias. Disfrute que lo regaló, no es muchísimo. Nada más importante que ser padre. Claro que sí, y a todos los papás también, que van a celebrar su vida. Con esta música, con el inigualable Hermiño, Rafael de España. Nos vamos a la pausa. Volvemos para despedirnos. Les dejamos una invitación para este sábado, después de 24 horas central, a ver las pantallas de TVN. El estreno, en Chile, lo veíamos recién con Carolina Gutiérrez, de la miniserie española, Rafael, yo soy aquel. Un recorrido por la vida del artista que tantos éxitos musicales nos ha dejado como el que ahora suena, Mi Gran Noche. Los dejamos invitados para este sábado. Y también un saludo a todos los padres este domingo en su día. Un saludo al mío, que aparte hoy día, está de cumpleaños. Viejo querido, un abrazo, un beso grande, y nos vamos escuchando al mismísimo Arniño, Rafael, que lo disfruta. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo.